¿Qué análisis podés hacer de la elección? Hola, Chelo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. Y por ahora, muy pronto, nosotros, recién yo vengo del interior, tenemos datos de ahí, que Patricia estaría segundo, no tengo datos de la ciudad de Córdoba todavía, no he podido subir y ver cuáles son los guarismos de ti en Córdoba. Con mucha expectativa con lo que pasa en Buenos Aires, evidentemente se está peleando el segundo puesto con Massa y Patricia, es lo que están tendenciosamente algunos medios tirando, y bueno, esperando que pasa. A ver, en las PASO, todo estaba muy cerquita, un punto cada uno, y esto recién lo pudimos ver después de las 10 y media de la noche, porque ahora te van instalando temas, por ejemplo, hasta el viernes, anteayer, Miley nos decía que ganaba en primera vuelta. Hoy ya dice que vamos a balotas, y bueno, después nos va a decir, y mira, salimos segundo. Evidentemente tenemos que esperar hasta las 12 de la noche y saber bien los números. Luis Picat, ¿cómo estás? Alejandra García Crisanec, te saluda. En realidad, si uno trata de analizar un poco los datos que van llegando, los bocadurna y demás, ¿sería una Patricia Bullrich en tercer lugar? Incluso, digo, en el ámbito nacional, vos nos estás planteando distinta la situación. ¿Qué crees al respecto? O sea, ¿se mantienen positivos? ¿Faltan todavía procesar muchas mesas, muchos sectores y demás? Sí, Alejandra, buenas noches. Mira, en las PASO a Patricia la daban perdedora por 10 puntos, y después cuando se dieron los resultados fue totalmente distinto. Yo creo que es una estrategia, generalmente el oficialismo, empezar a meter tendencias al periodismo, al que va instalando en los medios de la comunicación, sobre todo en Buenos Aires, y donde todavía sin tener resultados nos van tirando tendencias. Yo y todo el equipo todavía tenemos esperanza de lo que esté pasando en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, que son distritos muy importantes para nosotros. Claro, están esperando esos resultados y sería ajustado. ¿Tienen mucha esperanza entonces que la segunda vuelta estemos hablando, en esta instancia, de un Maza Bullrich o un Millet Bullrich? Mira, nuestra expectativa por los números que teníamos antes de hoy día, era un Millet Bullrich, pero bueno, no sé lo que pasará en Buenos Aires, en Buenos Aires aparentemente lo que dicen los medios, que Kicillof hizo una buena elección, no lo tengo entendido así, por eso digo ser prudente y esperar. Bien, perfecto. En las tres horas vamos a tenerla en el sur. Habrá que ver y hay que esperar y esperar las mesas textivas también. Luis, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Dale, gracias a ustedes, abrazos. Mirzi, cerramos desde ahí. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya nos quedamos acá, nos conectamos en un ratito nomás.